el de patepollo yo lo veo mejor que eso porque sí pero comiéndose una parte de pollo todos comemos parte de pollo esta forma de comer parte de pollo pero este vídeo está como que le pasó un agua por arriba y peor que una y ella está diciendo porque una y ella está diciendo ahí que se dio un humo y que no vuelve a beber jamás no se graba a card y me tiene cojores para grabar pero ven acá y me cojores para grabar pero ven acá y bueno pues voy a decir no parece como un mes sí sí así mismo pero hablando si hablando justamente de eso jimmy tú tienes el vídeo de ya y linglas mal a nuestra comunidad que nos sigue en aquí en la fórmula radio que me enviaron unidad que nos sigue en aquí en la fórmula radio que me enviaron hoy como la son de yailín le da de que hasta el miércoles anuel para que resuelva con el papel de catalella le da de que hasta el miércoles anuel para que resuelva con el papel de catalella pero te voy a decir algo exactamente en las condiciones que ya lo dijo haciendo un live haciendo un en vivo en sus redes sociales con una botella de tequila en la mano imagínate tú hoy en las condiciones que ella le está dando una advertencia y una mírenla y mírenla y señores miren a yailín con este grupo de amigos que tiene sí y hay que le va a tomar una pared mira 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 la marca de tequila en don julio la premium miren lo hay y ya lo sabe manita míralo hay que te doy hasta el miércoles ya tú está para que tú veas y la va a tomar en cuenta como ya tú le diste hasta el miércoles tú coger que ella está y en la condición para el opuesto con carrer y espera en el aeropuerto exacto increíble pero claro que ya no aprende creo que eran como las seis de la mañana cuando ellas cuando ella hizo eso pero lo que te estoy diciendo es esa niña no aprende increíble no 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 y la clase de gente con la que está rodeado yo creo que son chicos de este mundo urbano creo que vi algún día el único que reconozco verdad que sale en otra clase de gente que son gente del mismo mundo de ella y con quien ellos siempre pero es lo que estoy diciendo que está diciendo siempre está con un exponente urbano si ahora dime que empresario no no pero que el detalle ya no conoce otra cosa que no se conoce eso lo que le gusta es lo que yo entiendo que que dice que ni es que tú hacer una exigencia tan importante en ese delicada en ese entorno y está un poco complicado porque quizás no te tomen en serio lo primero que también esas denuncias no se hacen va a ser una exigencia tan importante en ese delicada en ese entorno y está un poco complicado porque quizás no te tomen en serio lo primero que también pero ven acá no es esa gleba no es que yo si yo no los con que yo también hay que ser humilde como yo no lo conozco que yo le diga a richard yo no lo conozco a ninguno yo dije yo pueden parar ahí y nadie pero eso no es el clasista al único que yo conozco ahí es allá y ser o sea el único que identifique ya pero ya por eso no pero tranquilo ella tiene abogados y eso se hace mediante abogados y jueces hablando en las redes no va a resolver no y es exacto y es lo que yo digo y sobre todo con un tema tan delicado que es la autorización para que la niña salga de viaje entonces esa no era no era no es y nunca será la forma en que ella pueda venir a decir a ponerle o de que fulano yo te voy a poner un stock con uno una botella de tequila en la mano a las seis de la mañana es decir siempre la embarra esta niña nunca va a aprender qué pena bueno y espera con mi amigo conmigo la niña catleya entiendo entiendo que como dije la semana pasada es una solicitud gusta la que ella está haciendo todo el apoyamos y espero que se le dé respuesta pero cuidar un poquito lo que hay que saber a ver en qué estatus está eso porque hay informaciones que uno la maneja tú sabe y hay otras cosas que quizás lo que dice exactamente porque porque yo sigo resistiéndome a creer que el padre de esa niña no quisiera darle como un papel para llegar a darle la oportunidad de que viaje exactamente porque yo tengo entendido que quizás a él no tiene las condiciones completas para cuando se lleva la niña como que alguien que se la cuide allá como tú sabes ese tipo de cosa y así es de la única manera que lo puedo ver en esa que quizás ella no tenga como que todos esos detalles a la hora de viajar como se la lleve que coste estoy de acuerdo no no sabemos quién se la cuida aquí porque sabemos y seguro tiene que ser una gente muy de confianza verdad tiene que ser una gente muy de confianza porque una cosa lo que tú muestras en las redes y otra cosa es la realidad de tu vida entonces lamentablemente porque le pagaban y todo el que tú le pagas créeme que te va a tratar te va a cuidar muy bien y es tu empleado y es tu empleado y te va a tratar muy bien y lo que uno dice bueno allá hay que ver las garantías que va a tener la niña cuando llegue allá cómo se va a cuidar y quizás el padre simple y llanamente tiene que estar al tanto de eso claro yo apoyo de que él le dé su permiso porque ella se merece llevarse a su muchacha con ella para donde le dé su marquita gana siempre pero él también tiene que velar por el bienestar de la niña eso es así pero mientras tanto ya cambiando de información vamos a hacer un jimmy pues tenemos que más y que más informaciones tenemos cuando tú tienes muchas primis el día de hoy hablaste con josel yo sé que que ya no está en el mismo golpe si tiene el número de ellos el porque como cambié el teléfono no lo pude ya yo sé la información incluso hoy hablaba con kenny de ese tema que no está pero que ni tiene buenas relaciones dentro del mismo gol pero que no está confirmando exactamente porque ahí es confirmada sí el día no está en el mismo golpe porque porque él está embarcado y enfocado en la realización del documental de la vida de la pochi familia y la coco coco van es un documental hasta donde me lo estoy llamando al aire me confirmaron que era una un documental vamos a ver si nos comunicamos con josel quien estaba muy muy bien arraigado y también ya consolidado consolidado con el equipo del mismo golpe con coach bueno yo sé lo me va a quedar mal yo digo que tú coges el teléfono que aquí todo el mundo en este horario no me diga eso no para es una información que es bueno saber también cuáles fueron las condiciones que lo llevaron a él a renunciar de este programa porque también entiendo de que es una plataforma que le suma cada talento que está ahí hay que decirlo el mismo golpe es una plataforma que tiene muchos años que le suma a todos los que forman parte no incluso hay en la carrera de josel definitivamente claro es un antes y un después el haber participado y está y ser uno de los de los talentos al lado de donde la nuestra figura principal masculina de república dominicana que es don hochi santo claro aunque alguna persona que la pasó por arriba pero si no y eso no está mal porque se ha destacado totalmente lo aprovechó el tema de la foto del grupo del mismo golpe con coach y porque incluso el mismo el mismo golpe con coach y ellos tienen un evento el próximo terreno si creo no de octubre en galerías 360 yo sí creo que don hochi debes a partir de esa mata hace poco pero una gente no hace como es como que dice en la calle ahí está el hombre mira ahí está albert am el favor jimmy por la foto ahí está soranji y irvin a nier doble j el amor y yo quito hay vainita y bar es el equipo del mismo golpe y j ahí está el equipo del mismo golpe que este es el equipo del mismo tiempo bueno jr a maori y jon guito son lo que más claro por supuesto albert bueno es el equipo de el mismo albert tiene muchos años claro muchísimo pero ahí agregaron las dos chicas que es un miley y anier barrios y fija está la more bueno insisto y tengo mi posición en ese sentido para mí eso eso tienen que moverlo hay podrán me decir de que en los últimos tiempos yo he estado monitoreando el mismo golpe y siento que tienen una excelente química todos en este momento no sé yo sé por eso dale la oportunidad yo he visto todas las etapas del mismo golpe y yo sé hacía buen trabajo también cuando yo se le entró yo dejé de escucharlo porque porque por intenso bueno lo que pasa es que la gente no lo va a entender pero cuando yo sé la habla quiere privar intelectual más de la cuenta entonces a veces mete palabras que no van así se ve ignorante cuando habla de esas cosas pero como él es muy estudiado entonces a veces quiere meter palabritas para que la gente sepa que él sabe entonces gente así como que no me te cuadra sí entonces yo como que tengo la manía de corregir a la gente aunque sea en radio está mal dicho está mal decido sí sí así no se dice pero debo reconocer que él hace un gran trabajo no hay que admitir que cuando llegó ahí su carrera dio un salto y quizás lo que lo veíamos mucha vaca no pudimos verlo desembolviéndose en otras aguas bueno yo le viste para él como actor él participó en los relatos de mi criptón él hizo un papel de pelotero que perdí una pierna muy bueno yo creo que el gran problema de ellos se le ha sido esa es su actitud pero eso está bien porque él le ha dado resultados yo siento que ustedes están hablando de la gente que yo desconozco no pues tú lo desconoces en mi volandia quizás ella no se ha llevado esa impresión de él como Richard con el mismo golpe que como no lo está escuchando para él él entiende que el equipo está mal y yo estoy diciendo que para mí a mí no me gusta el equipo yo siento siento no me gusta pero tú le ha dado la oportunidad de escuchar y cuando está ir bien a cuando no está ahí y la diferencia de manera de que no se sientan mal el equipo porque uno no puede decir nada que de una vez lo cogen para ofenderse pero lo que yo estoy diciendo con esto que yo no estoy diciendo con esto que lo que están no sean bueno que no sean talentosos que bueno que tú lo dices porque la gente lo puede entender así por eso estoy haciendo la aclaración yo estoy hablando de una cuestión de química de equipo y si tú diríamos recibes algunas llamadas en estos momentos preguntando qué le parece si le gusta el equipo que está conformando el mismo golpe podemos podemos medir si tú tienes la razón o si yo estoy equivocado entonces yo no tengo ningún problema con eso hochi sabe que tiene mis respetos pero hochi es otra cosa tiene mis respetos y que yo me arriesgue verdad a decir algo así porque aquí hay gente que entiende que tú no puedes tocar ciertos espacios ni con el pétalo de una rosa no y aquí no se trata ni siquiera de faltarle respeto como tal simple y llanamente yo estoy hablando del punto de vista lo mismo es lo mismo que cuando hochi vaya a televisión si él vuelve con eso que él hizo la primera en esa temporada tiene que revisarse no vuelva hay cosas que hay que mejorar si vas a hacer un programa basado en lo que hiciste hace 20 años pero eso no es culpa de hochi no no pero él tiene derecho a hablar si él tiene derecho a hablar ok yo entiendo que la primera temporada fue para para como para recordar tu vez un encuentro de todos de lo que fue divertido pero hace cuánto salió divertido como ocho años si siete como si como siete años ya tenía ocho ya fuera no te digo porque tampoco yo siento que los programas que han permanecido han hecho un gran cambio o sea la forma de de hacer televisión semanal es tu lleva orquestas entrevistas lo mismo o sea no siento gente de plataforma en los programas exacto pero lo que te digo o sea no siento que tampoco eh hay gran hay una gran cosa que se puede hacer estoy contigo Wander tú me estás no pero se nos van a olvidar a los otros programas que hacen eso no pero lo que te digo es que que tú estás esperando del programa semanal de hochi porque yo siento que el concepto que ellos tienen es un concepto que la gente consume y si tú dices ahora si tú me dices bueno es que es el divertido con hochi está muy eh vamos a decir no quiero utilizar una palabra mal o sea está muy antiguo en relación a lo que está ahora pero yo siento que es lo mismo de lo que está ahora en todos los programas semanales no porque el problema fue que la gente dijo ok pero esto es lo que tú me vas a ofrecer está bien está la producción no es mala el tema es que me estás llevando lo mismo que tú me dabas entonces si tú vienes con una temporada se supone que tú vienes a romper no a darme lo mismo que yo estoy viendo en los otros espacios claro porque fíjate cuando yo comencé a consumir divertido con hochi estaba en telecentro cuando telecentro era la majestuosidad y que inclusive nosotros en una guagua de manzana y yo vinimos porque se necesitaba público en ese momento entonces yo recuerdo en ese momento cuando yo vi por primera vez a Georgina Duluth que quedé loco con Georgina porque siempre me ha encantado y en ese momento las mujeres que estaban con él el pecaíto y toda esa cosa después divertido pasa a telesistema canal 11 y de telesistema duró una gran época y como 10 años ¿verdad? en telesistema canal 11 y después entonces ahí viene Jony, Nashla, Mariel Guerrero el boli también fue ahí en esa etapa la Nashla estaba en el telecentro en el de telecentro pero Nashla continuó en el otro y Aniel Barros que era la chica divertida entonces después pasa a telemicro la misma fórmula Edilenia ahí fue que perdió la esencia un poco la esencia se fue cayendo porque se quedaron en la misma fórmula de Edilenia porque Edilenia se fue sí pero se quedaron en la misma fórmula Juan Carlos Pichardo Jr. y Ricardo se quedaron como productores y después al final continuó solamente Ricardo que es uno de los hijos de Don Hochi Ricky y después entonces sabemos lo que sabemos ¿verdad? terminó de alguna u otra manera y regresa ahora con Edilenia porque en televisión se ve seguía viendo el mismo programa de radio no sé si tú me estás entendiendo tú ponías el mismo golpe y tú te trasladabas al domingo a lo mismo era el mismo esquema de no se vayan a ofender no porque yo estoy perdida porque yo lo que quiero es que tú me digas ¿qué puede agregar? tiene lo mismo chiste pero eso es lo que te está diciendo ella ahora ¿qué tú puede agregar? ¿qué tú sientes? porque yo estoy viendo yo le agregaría bueno que Hochi siendo la persona que es Hochi acuérdate que el conocimiento no, acuérdate que él hace es temprano todavía no se puede parecer tampoco no, pero es temprano todavía tampoco que tiene una producción del otro mundo por eso no, porque tú me estás llevando porque tampoco por eso lo que te estoy diciendo tú me estás llevando el problema es para que lo saquen de ese entorno que estás llevando los mismos elementos a decirlo tú tienes albermena en el mismo golpe tiene albermena en divertido no, albermena notaba no, bueno, divertido no, pero estaba en los otros temprano todavía y tiene albermena en el temprano todavía entonces ¿qué pasa? cuando Hochi empieza a hacer una pregunta se pierde la idea porque se meten en chelcha y qué sé yo que entonces al final tú te quedas y la entrevista ¿de qué trata la entrevista? porque tú no sabes cuál es pero es que yo creo que es el elemento distintivo de allá de divertido pero ya lo distintivo porque hay que robarte y cuesta en el ah yo pues entonces estamos haciendo lo mismo pero es que te digo que yo no sé de qué ustedes me están hablando porque existe el mismo concepto pero esperame estamos reclamando que hay ya otra cosa pero una cosa Wanda Lee quien implementó ese estilo primero fue Hochi pero fue Hochi pero lo que te quiero decir es que es no, Robertico mi amor es lo que digo Robertico se montó en esa bola pero es lo que te digo y es lo que he dicho desde que empezó el programa yo siento que ustedes están hablando Hochi ahora tiene que venir con algo totalmente diferente sin embargo lo que consumimos todas las semanas son el mismo concepto que implementó Hochi tú lo aceptas así que implementó Hochi tú lo aceptas así yo escucho sí, pero tú lo aceptarías así claro es que yo mira el punto de este programa es que tú va a llevar otros artistas y otros entrevistados pero además de ahí ¿qué tú quieres? no, pero dime son dos horas no, dos horas sí, pero para mí es el concepto que tienen los programas semanales porque es lo mismo ahora tienen el curso pero por ejemplo ahí están los concursos en exteriores ahí están los concursos internos o sea hay elementos que tú también les puedes inyectar lo grande es que la televisión antes se hacía con menos dinero se hacía mejor producción entonces yo veo que ahora la idea es montarte en gente de plataformas que tú a veces no sabes ni siquiera lo que hacen ni quiénes son ni nada y una veterana como Edilena porque Edilena es una veterana ustedes no lo vieron en el programa porque eso que tú estás hablando de los reportajes de exterior eso existe yo no hablo de reportajes yo estaba hablando de concurso sí, pero se hacía con una dinámica a veces con entrevistas personas o sea, se hacía eso mismo que tú estás diciendo o sea, que le inyectaron algo nuevo eso tiene nuevo es lo que te digo yo no siento los reportajes de las chicas que incluso aquí felicitamos las de Santiago y eso porque fueron un concepto diferente le inyectaron algo nuevo y eso está bien porque al final tú no puedes venir con la misma fórmula de todos los años pero yo siento pero nada y además acuérdate que él tiene uno semanal que es es temprano todavía que tienes que diferenciarlo un poco porque si no se va a ver como una extensión igualmente del proyecto y él tendría ya que evaluar ¿verdad? estoy de acuerdo con lo que él dijo que él no puede llevar urbanos ahí porque el concepto el público el público de él no lo sigue y don Miguel ¿qué es? o sea, me refiero no urbano no, en el temprano todavía ah, ok ya, que pensé que es divertido no, en el temprano todavía no, no él lo dijo en la entrevista con Ivana en el temprano con el temprano todavía no se refirió a divertido y si él viene con el concepto de divertido que no sabemos cómo va a ser si va a ser permanente si va a ser siempre de temporada hay que ver entonces un equilibrio con el temprano todavía y eso para que no se vea una extensión no, pero es lo que digo no hay es lo que digo hay que no se vea una extensión entonces se queda como el mismo círculo los mismos chistes y el mismo género por eso es que yo digo que más robert yo no puedo ver más robert porque yo no me puedo sentar ahí a ver los mismos chistes que hace fulano tú estaba en una entrevista entonces todo el mundo interrumpiendo por un lado eso se pierde entonces el concepto ya es para tú y votarlo arrugarlo así como envolverlo dilo y me dijeron por ahí como que brea es posible que se quede como brea o sea con gente talentosa como bárbara plaza brea pero que brea ya ha ido varias semanas pero que me dicen que es posible que se quede como el presentador no lo recomendaría y en esta semana estuvo Albert que incluso tengo que tenemos que hablar de esa entrevista bueno no sé si mañana y eso porque Wanderly tiene más informaciones pero vi creo a Francier Armanzer de Santiago besos para ti que él es un fiel escucha de nosotros y me dice que el que mirara la entrevista ayer de Laura Bonnelli porque Laura dice que está insoportable y como que siempre quiso minimizar en la entrevista a nuestra amiguita Paloma Almonte así que vamos a hablar de eso pero ella lo hizo aquí en su momento le dio duro para eso ella así que ya saben vamos a la yo creo que es oportuno ya que estábamos hablando de Robertico y de los programas que ustedes saben que vale empezamos con Jochi con Josel y todo que ustedes saben que vale por tres había salido y en ese momento incluso en luminarias había publicado que Robertico venía con su programa pues bueno ya el programa es una realidad creo que inicia a partir de este próximo sábado el de Roberto Ángel al final nunca hicieron un encuentro de prensa para hacer el lanzamiento de eso no porque me dijeron que iban a hacer un encuentro de prensa incluso en ese momento y eso pero estoy buscando aquí porque tengo todos los le salió huyendo a la reforma pero él le está recorriendo todo porque el día de la semana pero que tú crees que le va a pasar que tú crees si Roberto Ángel hace una red de prensa hoy que va a pasar de que se va a hablar se la van a tumbar se la van a tumbar lo más inteligente fue eso ya no se reencuentra bueno el punto es que ya él tiene su programa y quizás por ese tipo de situaciones y será los sábados en la noche voy más adelante solo él si es él haciendo entrevistas solo Roberto Ángel haciendo entrevistas interrumpiendo y haciendo preguntas estúpidas bueno pero ya ustedes saben ya esto está tiene fecha estoy buscando voy a buscar el dato bien de cuáles son finalmente vale por tres salió del aire salió del aire no eso salió del aire hace rato entonces el punto era que supuestamente el mes pasado era que iba a salir este programa que venía Roberto Ángel pero lo vi en las redes sociales ya el anuncio formal de que a partir de la próxima creo que el próximo sábado ya inicia este nuevo concepto pero me estaban me están informando por aquí que conversaciones con Roberto Ángel ya inició este sábado pasado este sábado 8 y el primer conversaciones escuchen se llama conversaciones con Roberto Ángel inició este sábado 8 de octubre y su primer invitado fue Ito Bisono le dije ahí está entonces ya oficialmente el programa se llama conversaciones el de Leanta Quintero se llama Conex conexiones no 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 había otro había otro yo creo que era Carlos Malmo que se llamaba conversaciones 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 aquí está el programa es los sábados a las 8 de la noche inició la semana pasada así mismo como dice Kenny y entonces la idea es conversaciones explica a sí mismo es un concepto que será por telesistema y entrevistar a gente importante así mismo dice y me dice y me informan que el área puede ser que él no está limitado va a ser de todas las áreas política política social cultural es decir que él no se va a limitar a una sola rama por eso se llama conversaciones y me parece sumamente interesante porque encuentros interesantes con gentes importantes porque así es porque Roberto Ángel es muy muy un gran a mí me encanta y como él siempre está listo y preparado la crítica porque volvieron las entrevistas muy chabacanas y se perdían las entrevistas y se perdían por las idiotesas y risas que estaban ahí se molestaban porque si estaba tú hablando una cosa seria venía a interrumpir un estúpido a hacer una pregunta estúpida y se perdía y se perdía y perdonen pero que cuando tú haces preguntas una cosa hay momentos pero todo todo el tiempo no puede ser un relajo exactamente entiendo todo y así tú entiendes porque hablan en la habla no porque dije como me llegó a mí esta información lo que sucede es que al parecer las mismas redes de vale por tres ahora son las redes de conversaciones ellos archivaron las informaciones y ahora pusieron conversaciones y entonces porque la ¿cómo se llama? la cuenta es de la empresa es lo que te digo entonces fue ahí que pasó esta situación y si el programa será los sábados a las 8 de la noche por telesistema inició la pasada semana pero como decía todavía no tiene ese alcance en las redes sociales porque es un concepto nuevo pero si tiene muchos seguidores porque la misma cuenta que utilizaban en Vale está bajo perfil porque Robertico no quiere que lo asocien así es y comenzó y comenzó diferente y mira con el ministro de industria voy a darle que ver la entrevista porque quiero ver hay que verla hay que verla bueno entonces hay que mirar si el canal de YouTube también se lo van a dejar a conversaciones chequéate antes de irnos porque me imagino entonces que el canal de YouTube si la cuenta de Instagram ya se la pasaron a conversaciones con Roberto Ángel Salcedo me imagino que el canal de YouTube también porque ellos habían adquirido una gran cantidad de seguidores pero y entonces el contenido que harían activarlo y comenzar de nuevo no se queda ahí porque eso sigue facturando yo no porque el contenido de Vale por 13 se subía al canal de YouTube de Roberto Ángel Salcedo me imagino si es un solo canal de YouTube para todos muy bien todos los contenidos que se producen en la plataforma de Roberto Ángel es Roberto Ángel Salcedo así que ya más de medio millón de suscriptores más de medio millón ¿cuánto? sí pero bien muy bien bueno señores vámonos a la siguiente pausa comercial quédense con nosotros estamos haciéndole verdad estamos haciendo un 360 de todo lo que está pasando en el mundo del espectáculo que ustedes se enteran aquí por esta propuesta llamada la Fórmula Radio Moisés Balbuena Juan del Historiano aquí está Eduardo Eduardo ha hablado poco tú hoy Richard Hernández Rayling que también hoy yo no sé qué le ha pasado a Rayling oye estamos trabajando con usted aunque no nos escúchame Rayling Montero quien les habla Kenny Valdés estamos hasta las 4 de la tarde así que quédese con nosotros y con todo el contenido que siempre les ofrecemos actualizado y además que no iba acabando a la gente estamos en Top Latina 101.7 por hoy estamos conceptualizando dando nuestra opinión ahorita sellarandeo Moisés está picante Moisés no está muy bien ese es el Moisés que yo quiero seguimos adiós des des